en la aplicación rueda giratoria o ruleta o spinner que a veces le llamamos también aquí sirve para la selección aleatoria de contenidos la tenemos en la taquilla enseguida veis aquí rueda giratoria este icono de color morado redondo y con el cual podemos jugar de algún modo y seleccionar como decía contenidos de manera aleatoria por supuesto estos discos son personalizables podemos crear discos con los contenidos que queramos contenidos pedagógicos determinados el listado de los de los alumnos de clase etcétera etcétera al igual que con la herramienta del temporizador podemos desdoblarla y podemos manejar hasta cuatro de estas ruletas con discos distintos en cada caso por supuesto y también podemos utilizar un modo de pantalla completa en cuanto a cómo cambiar de un disco a otro pues muy sencillo por defecto siempre aparece este de colores pero en cuanto hacemos clic ahí como veis podemos elegir entre cualquiera de los discos que ya están preseleccionados o crear uno nuevo ir introduciendo en cada campo la palabra que nosotros consideremos oportuna en cada caso para salir de la aplicación de ruleta simplemente las cerramos una por una con su correspondiente botón